La actriz relató en Desayuno Americano cómo es que hace cinco años busca que Juan Manuel García y Sorelli, el padre de Hannah, cumpla sus obligaciones. La pelea de Andrea Estevez contra Juan Manuel García y Sorelli, el padre de Hannah, 5, sigue tan encarnizada como siempre pese al paso del tiempo, y la actriz contó su drama para intentar lograr algún avance. Llevo cinco años de lucha. Esto comenzó desde que nació Hannah, comenzó la actriz desde Miami. Al final, Andrea Estevez reveló el reproche que le hace Hannah por trabajar tanto para mantenerla sola. A veces a las 10 de la noche me pide que le hable, me levanta la cabeza del celular y me pide que la mire a los ojos para hablar. Le dije que si no se quería hacer cargo directamente le decía a Hannah que su papá estaba muerto. Porque los muertos son todos buenos, reveló Andrea Estevez su planteo terminal a Juan Manuel García y Sorelli. Por eso protestó. Pero un papá intermitente, no presente, que no acompaña económicamente, lo único que hace es dañarle la cabeza a mi hija a largo plazo. Tengo continuas charlas con él para que esto cambie. La ve cada tres o cinco semanas, y vive a media hora en auto, cerró Andrea Estevez sobre Juan Manuel García y Sorelli.